¡Buenos días televidentes de Costa Rica! Muy buenos días mis amigos televidentes, estamos desde los estudios de grabación de CNN, Rápido y Veloz, Canal 8, porque 4 más 4 son 8. Recuerden que también nos pueden ver por la frecuencia de radio 84530.4511.yahoo.net. Entre los titulares tendremos a nuestro compañero Nethy Ford, que nos estará dando los titulares. Le doy el pase a mi compañero. Gracias mi amigo Manfredo Mario 2. Los titulares son la gasolina sube el precio, que a Florita se le ocurre un accidente accidental, descubrimiento en Rusia de un hombre. Lecheme se practica un lechémico y noticias importantes, la papaya, semilla de tilapia y culantro sube el precio. Entrando en materia de noticias, el galón de gasolina sube y baja el precio. Ahí lo tienen, la gasolina. El galón de gasolina sube y baja el precio y sube y sube y sube, ya ha llegado al tope, el galón de gasolina. También informamos desde los estudios de CNN, canal 8, porque 4 más 4 son 8. Que nos la muy conocida tía Florita ha tenido un accidente con manteca de chancho. Tuvo cremaduras muy graves a nivel de piernas, abdomen, espalda, cara, brazos, manos, orejas, nariz, dedos de manos, izquierda, derecha y dedos de los pies. Está muy grave en el hospital de México, allá por Hawái. También se les informa que esta mujer no se podrá graduar debido a que se quedó en tercer grado. Por sus quemaduras de tercer grado. Entre otras noticias, se ha descubierto que el 100% de los jóvenes de El Mundo, Costa Rica, en especial los de Naranjo, Punta Arenas, Alajuela y Pintal de San Carlos, pegan chicles debajo de las mesas. Entre las noticias más destacadas, se nos informa de última hora que el niño Juanito, el que recogía la ofrenda, la basura, entre otras cosas más, se destacó con un pedazo de vidrio polarizado que es como así. En otras palabras, se perforó el pie, una abertura de 5 milímetros en el pie derecho. Para más información, estaremos comunicando en vivo con nuestro hermano Sibaja. Le estaremos dando el pase. ¿Cómo? ¿Ya estamos al aire? ¡Buenos días, Costa Rica y hermanos hispanos también! Estamos aquí desde la entrevista donde un niño se perforó el pie con un vidrio polarizado. Vamos a entrevistar al bombero. ¡Camarógrafo! ¡Tírame el micrófono! Este, buenas amigos. Este, usted nos va a estar diciendo qué fue lo que pasó con el niño, ¿verdad? Bueno, sí, amigos. No me lees la espalda a la cámara, por favor. Bueno, sí, amigos. Tuvimos una llamada de emergencia de un niño que se perforó con un vidrio polarizado de 5 milímetros. Dice que fue un niño de edad de 7 años, el cual, hombre masculino, también nos dicen que su dirección es, no, su dirección es hidráulica. Dice que también su número de cédula es 8, 1, 2, 3, 4, marque el 8. ¡Súmate al cámbito! Bueno, sí, amigos. Tenemos tipo de sangre roja, dirección hidráulica y abertura a nivel de pantorrilla derecha. Y estaremos entrevistando a un testigo que vio todo lo que pasó con el niño. Aquí, amigo, déjame la entrevista. Eh, saludos a mi mamá que está en la casa. Ajá, ¿qué fue lo que pasó con el niño? Yo, yo le dije que se quedaba corriendo, sí, nomás rápido, después ya no estaba corriendo, estaba en el suelo. Ya no estaba corriendo, ajá, ¿qué pasó, qué pasó? Es que se cayó y se clavó un pelo en el pie. No me lees la espalda a la cámara, por favor. Se clavó un pelo en el pie, sí, nomás fue, güey. Y yo ya fui rápido a llamar a los 411. Ajá. Y yo fui corriendo y yo estaba casi me pongo a llorar yo. Ajá, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué, qué, el niño qué hizo? ¿Qué, qué reacción tuvo? Ya, yo llegué a tocar la silla con el diabo, a ver si estaba vivo y estaba llorando. Entonces yo me fui a llamar rápido con el teléfono. Bueno, este, vamos a pasar al lugar de los hechos, amigos. Hey, testigo, Crustáceo, váquese para acá. Venga, díganos, ¿dónde fue el accidente? Allá, por el rato, amigo. Allá. Bueno, vamos, vamos. Vamos, por el rato. Bueno, camarógrafo, venga, acérquese. Aquí detenemos. Vamos a hacer el micrófono para grabar. Estábamos viendo. Este, niño, ¿qué sientes? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Díganos algunas palabras, díganos, díganos algunas palabras. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Este, vamos a entrevistar al bombero. Aquí viene, bombero, díganos, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la, 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 la...? Bueno, sí, mira, vamos a aplicar una dirección, una cortadora hidráulica para sacar este vidrio. No, 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 no. Aquí, entre el dedo, donde quedan casi los yuyos, ahí vamos a ver. Bueno, este, vamos a ver, estoy diciendo que nos acompaña el cuerpo de bomberos. Que por cierto, el cuerpo de bomberos es muy pequeño, véalo, es muy pequeño el cuerpo de bomberos, véalo. Véalo, amigo, el cuerpo de bomberos, este es el cuerpo de bomberos. Díganos unas palabras, díganos, díganos unas palabras para la televisora. Ya lo me embarró de sangre, amigo, díganos unas palabras. ¡Qué me chupaban! Se le recortó la muñeca también Niño, ya, 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 ya hicimos la labor, amigos Bueno, amigos de Canal CNN Transmitimos aquí desde la noticia de Juanito Con nuestro favor Muchas gracias, hasta luego Que la pasen bien, chao Ya me lo quitaron